Bueno miren amigos, es la hora de los pleitos y al socio aquí lo soltaron. No digo nada porque se están peleando todos ahorita. De hecho vean, vienen bien transformados. Uff, excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Muchos más bien. Uff, muy buena la fiesta, eh. Adiós Spring Breakers. Adiós, bye, 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 bye. Bye, este bye va a caer al piso ahorita. Híjole, se le cayó el teléfono, se le daba al agua a la chava. Mírala. ¡Excelente, wey! Hola que tal amigos, yo soy Sergio Vázquez y el día de hoy estamos en Playa Almédano. Vamos a estar un día más aquí. De hecho miren, trajimos el padre Borre y el Diego ya lo está inflando para meterse. Hay mucha fiesta, hay mucha gente, hay cruceros. Y estamos donde está el Mi Cabo, el Melía. Entonces vamos a pasar el día de hoy. Les voy a mostrar los lugares que hay el día de hoy. Los videos anteriores les mostré pura chica caminando. Pero hoy les voy a caminar y les voy a decir, miren, este es este. Aquí puedes hacer esto y aquí no puedes hacer esto. Y aquí te van a pegar y todo eso. Vamos a una caminejita. Vamos a una caminejita. De hecho miren, ya está ponchada, pero la vamos a parchar. De hecho, yo ya tenía varios pocitos y le he puesto un puntito de cola loca y ya con esto ahí más o menos queda. Para ir allá a darle la vuelta a los barcos. Bueno, miren, como ven, casi no hay nadie adentro del agua. Está fría y está haciendo viento, pero vamos a tocarla a ver qué tal está. Como que me quiero meter. Hace mucho, como ha estado fría el agua, no me he metido. A ver. Ay, güey, sí está fría. Sí está fría, pero chingues, sí me voy a meter. Es que fíjense que cuando te mojas con el agua salada, como que agarras mejor el colorcito del sol. Te quemas más chilo. Bueno, amigos, pues sí está más ching fría el agua, eh. Pero miren, ya aquí adentro, ya. Ay, güey, se siente rico porque está el solazo. Entonces, ya con el sol y el clima aquí más o menos. El agua está dos o tres fría, pero sí, sí está. Aguanta, aguanta vara. Vamos a pegar una remadilla. Vamos a pegar una remadilla. Vamos a pegar una remadilla nada más porque ha escuchado muy bien ahorita. Ya está en el silencio. Es muy grande para hacer. Vamos a pegar el agua el huevo. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Qué divertido este! ¡Estamos en el Manor Beach! Amigos, no me van a creer le presté mi tabla a una chava porque me atropellé me agarró una ola y estaba ya nadando abajo, lo bueno que es inflable y le dije ay perdón, perdón y le presté mi tabla que vete a dar una vueltecita, te la presté de hecho ahí viene la chava, no pudo andar en la tablita, bueno yo fui un alma de muy buen corazón porque la atropellé y le presté mi tablita ¿qué pasó? ¿no pudiste? oye, acabaste un juez si, te voy a regresar en ella ya no sé, te voy a regresarme miren, ella fue la que atropellé ¿cómo te llamas? Fernanda ¿de dónde eres, Fernanda? ¿de dónde eres? de Guanajuato, miren bueno, te suscribes a mi canal, explorando con cerca de básquet bueno, de hecho ¿qué les parece si vamos a dar un recorrido ahorita? vamos a una caminata aquí por por el Médano voy a ir narrándoles, a ver ojalá que no me afecte demasiado cuando haya mucha música en un bar ahí sí le voy a parar porque demasiada música muy clarita me va a afectar el copyright pero bueno, vamos a vamos a ver bikinis, ¿no? ¿qué más? ¿quién dijo yo? bueno, miren amigos para empezar aquí estamos en el Melía este es el Mi Cabo de hecho es como pool party aquí los fines de semana yo he venido algunas veces de hecho ya he subido hola ya he subido algunos videos ahí y miren, allá se vienen cayendo los paracaidistas de los avionetas y pues miren hay bastante gente muchas sombrillas hoy sí hay gente en la playa pues miren aquí enfrente está lo que es el sunbar se llama ese yo ya vine una vez ya vine ahí a a comer de hecho miren estas chicas qué hermosas y miren acá de este lado de acá hay más chicas en la playa de hecho aquí hay áreas donde están las boyas y entran las lanchas se cubren ahí donde no te puedes bañar porque entran las embarcaciones y otras donde sí te puedes bañar pero miren hay bastante bastante gente el día de hoy de hecho este es el hotel Casa Dorada ese de ahí está muy padre también de hecho mi cumpleaños el año anterior ahí vine y me lo festejé venimos al al Day Pass y ahí me pasé mi cumpleaños de hecho bueno miren ya aquí vamos a entrar al área donde estamos llegando donde está el Mango Dead pasando aquí el Hotel Casa Dorada y pues ahora sí que ahí van a ver que está llenísimo por los Spring Break y el morenazo este ahí jajaja morenazo para la banda bueno ahora sí ya estamos llegando lo que es el eso le soltó el perro el socio el área del Mango Dead del área de fiestas entonces bueno aquí ya voy a dejar de hablar porque está la música muy fuerte me va a marcar copyright bueno amigos como ven ya se escucha ahí fuerte lo que es la fiesta ya se están acabando los Spring Break ya está llegando ahora sí que el turismo nacional ya se viene Semana Santa estamos a unos días y ya miren está está llenísima la playa lancha gracias gracias thank you very much de hecho aquí pueden salir en las lanchas si están aquí en el medano la toman y los llevan a la playa del amor como un tour así te dejan y te recogen y ya o pueden tomar el tour con mi hermano el tour completo ya saben allá las ballenas o el tour completo al arco hay bastante gente está fría el agua mira el niño va a tirar la arena alguien le va a tirar alguien le va a tirar ya le vi la cara malilla bueno miren ya llegamos a la otra área de playa miren pasando al mango está el de Hungry Chars se llama este restaurante entonces ya de aquí para acá este pues está más lleno aún ya aquí para acá encuentras más 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 turismo nacional miren allá anda el Diego en la tablita con con su amiga bueno aquí entramos miren que lleno está comienzan las vacaciones prepárense bueno miren ya de este lado es es un hotel completo que da hasta allá hasta la maría donde pasan las embarcaciones si fijan aquí atrás de mí está lo que es el crucero barcos y eso aquí viene pues mi camarada el del perrito como que todos pensaban que venía conmigo yo que era el socio de morenillo bueno entonces vamos para allá regresamos regresamos ya vamos a regresar porque acabamos las cosas allá se quedaron solas solo así como dicen qué onda qué onda qué onda qué onda qué onda bueno miren pues ya aquí vamos de regreso ahora sí que está lleno de olmeda de hecho es el puente ahorita qué onda ahora va a brincar la banda ahí va a brincar la banda ahí va bajando ahí va bajando agárralo a los socios a la que el lago pro ahí va la señora arriba la lancha también ya listos para la playa del amor wow ya definitivamente es oficial ya las playas están llenas semana santa puede decirse bueno puede decirse todavía no todavía faltan unos días pero me dan un bish miren ahí está el niño travieso de la tierra uy anda quejándose anda anda quiere pleito ese niño quiere pleito uy brincó un peso ahorita ahí wow está llenísimo estos chavos que ven aquí pues son de los ahora sí que de los pocos spring break que quedan ya yo creo yo creo que va a quedar unas que será una semana más yo creo una semanita más de los estudiantes allá de los polish ah oye tenía mucho que no veía así te llena la playa miren lo que es la playa está está llena lo que es la playa está fría el agua ya vieron como ahorita yo pero está lleno de yates y de embarcaciones hay bastante vida si vieron mis videos anteriores de los spring break pues se darán cuenta que que salen más muchachas hay más turismo entonces ya ahorita ya es más el nacional el que está llegando como verán ustedes pues ya venimos aquí de regreso por el Casa Horada de hecho nosotros nos instalamos donde está el Melilla el Micabo ahí adelantito hola hola pues miren aquí hay lugares ahí hay boyas donde el socio este en su tanguilla y el camarada está bien anda agarrando cura se anda divirtiendo el camarada está lleno miren es así hay un 70% hombres 30% mujeres aproximadamente y bien aquí hasta pero ya aquí ya te das cuenta que ya andan los paisas por acá porque ya aquí están los norteños ¿no? contenta la palomilla contenta la palomilla y ahí la señora tomando selfies es que está está bonito la playa hoy está fuerte el sol está bonito el paisaje y miren de hecho saben que aquí en bueno hay música ahorita les cuento bueno pues ya miren aquí vemos como si fuera college con los chamacos de 18 y yo de 50 bueno ah déjeme decirles que aquí en los cabos últimamente viene mucho turismo bueno de extranjero ¿no? de acá de Estados Unidos por allá pero mucho color son unas morenazas por acá hay para los hombres unos morenazos ¿no? pero bueno miren esta vista hermosa los dejo porque voy a comer bueno miren vamos a vamos a ver qué qué traemos de comida el día de hoy yo me compré un clamato unos totopitos de hecho yo me hice me hice un atún miren ahí está el atún hoy no traje cerveza no me traje ni una cervecita para echar cuando menos una no espumosa pero bueno me voy a tomar el clamato este es el jugo de la fría del día pues ahí hay agua agua de la llave con maromero y compré este agua fiel pero yo pensé que traía gas y no sabe de sobrecito no me gustó bueno miren aquí traigo unos totopitos vamos a comer hay unas muchachas aquí en la playa venga el ester conmigo para yo permitir ver y no tocar miren yo me traje mi atún de hecho no un poquito cuando muy gordo pero ya voy a voy a empezar a hacer una dieta estrena bueno amigos seguimos aquí en la playa almédano ya casi son las 5 de la tarde ya fueron por Frida su piñata y ahorita nos va a acompañar Frida el día de hoy hay muchas chicas que se vienen a tomar fotos así como de modelo que se ponen acá qué onda acabo de comer mi atún mi atún dietético lleno de mayonesa machín por todos lados y ya la bajó ¿te perdiste algo? ¿te amaste algo? ¿te perdiste algo? ¿te perdiste algo? tan bonito la muchacha bueno ahí nomás la quise porque la vi que andaba buscando y que le voy a preguntar pero pues bueno ya son las las 5 de la tarde ya es la hora la hora telúrica ahorita acá por el mango donde ya andan bien tomados la gente de hecho vienen las hueitas atrás de mí que ya ven me las tomadas voy a ir a caminar ahorita para allá vamos a grabar y dar un recorrido a ver cómo anda ahorita ya la raza de prendida por allá entonces vamos a dar la vuelta bueno vamos a a recorrer para allá bien las chavitas jovecitas se vienen cayendo hombre de contentas se vienen cayendo de contentas entonces ya ahorita es la hora que ya vienen bien happy todos hasta la banda anda aquí vamos allá a lo que es el mango de a ver cómo está el ambiente de hecho ahí te escuchan está sonando la banda piense que a mí no me había tocado escuchar así un grupo de de banda aquí en los cabos pero ya ahí están están sonando a ver vamos a ver aquí vamos a escuchar la banda y a ti ahí está sonando de hecho miren está bien bonita ahora la playa allá está el crucero y están pues todos los yates como se enseñó hace rato y ya ahorita ya ya subió más la la marea el día de hoy entonces pues ya ya son casi las 5 de la tarde ya ya están bien pedos todos hijo de la tía la canción no me había tocado ver tan lleno aquí hasta ahora siempre vengo me voy a tampar el socio y anda bailando ya se le olvidó el caballo el socio ándale pues un resto de actividad oye bueno ya llegamos aquí a lo que es el el mango de aquí por la realidad siempre hay se ponen bien buenos los concursos pero no sé el día de hoy a ver qué tal está aquí esta onda ya no sé si hay mucha gente esté lleno este vacío no si está bien lleno bueno miren pues ya ahora sí que se puso bueno aquí la cosa acá está el mango y ya la raza hay un capi aquí todo el mundo va aquí el socio de la chava voy a comprar un calzoncito de esos a ver qué tal me veo bueno este fue un segundo tour rápido vamos de regreso ya ahorita ya casi un ratito más ya se va a hacer el atardecer y de regreso acabando el atardecer vamos a volver a pasar a ver cuántas víctimas hay tiradas ingias hoy se va a bajar toda la raza esa va a estar medio rudo el asunto híjole se le cayó el teléfono se le dara al agua la chava uff no manches es lo peor perder toda la información órale ya vamos a llegar a donde está la banda otra vez de hecho esta chava que está aquí esta está bailando según ella banda esta que va saliendo del agua mírela excelente güey está contenta bien contenta eso se trata de divertirse amigos vienen de vacaciones si andan más contentos y te ponen suena la banda se acabó el son del muchacho alegre bueno vamos allá con la familia estamos a darle el último tour ahorita ya no vamos a ir un ratito ya se está apagando la vela así se vive en los cabos ya así se está viviendo este verano Frida ya este te le dio la panza aquí mira vamos a echarle ahí jajaja llegó el momento de desinflar la tabla y así automáticamente empieza a desinflar miren ahí esa basura que se encontraron también limpiamos los mares bueno amigos pues ya si terminamos el video del día de hoy ya se está metiendo el sol ya se ve bien bonita la bahía y ya nos vamos hoy es domingo estamos a marzo 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 19 de marzo entonces todavía mañana mañana es lunes de puente mañana nos echamos una vuelta en la playita bueno bien amigos pues ya y ya nos vamos pero vamos a ir por una nieve ya había estudiado el programa pero vamos a ir a comprar una nieve nada más qué belleza la poli la poli se pasan se pasan peor que yo bueno miren amigos es la hora de los pleitos y al socio aquí lo lo soltaron no digo nada porque se andan peleando todos ahorita de hecho vean como vienen bien bien transforme excelente excelente muy bien muy bien mucho muy buena la fiesta adiós adiós en el deli market aquí frente al mango ya les había servido un video anterior están bien buenas las nieves los estos malteadas y todo eso entonces pues ya aquí vamos a cerrar el video de hecho aquí en deli market están las nieves cuando vengan aquí ahora en semana son tan chistes la vuelta aquí están luego miren miren atrás donde estamos frente el marinerito y la lanchita bueno nos vemos en el siguiente episodio bye bye